A veces no entiendo por qué me amas tanto En el silencio me pregunto de qué tamaño tú tendrás el corazón Para amarme así Para amarme así Hoy te confieso que igualmente yo te adoro Con mil errores yo lo sé Hoy te suplico que no me abandones Prometo mejorar y serte fiel Y ven, bendice más mi vida Sigue alegrándome los sueños Voy a sentir tu voz Con tanta fe y pasión Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias te doy Hoy te confieso que igualmente yo te adoro Con mil errores yo lo sé Con mil errores yo lo sé Hoy te suplico que no me abandones Prometo mejorar y serte fiel Y ven, bendice más mi vida Sigue alegrándome los sueños Voy a sentir tu voz Con tanta fe y pasión Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias Jesús Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias 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 simplemente por amar mi amor, te lo gozo del alma libre tu corazón, y gracias por amor porque me sabe a ti, un universo de colores y razón, nada me hace falta pues te siento aquí, te lo gozo de la calma siento que me vas, y me he conocido con tu perfección, gracias simplemente por amarme más. Gracias simplemente por amar mi amor, te doy con todo el alma. Gracias. 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 Gracias.